saludos saludos sean todos bienvenidos bienvenidos a su canal Edison Loteria muchas gracias por visitar nuestro canal señores el día de hoy tendremos tres números que están bastante fuertes así que te pido que te quedes hasta el final de este vídeo porque el día de hoy se va a cantar vengo con la bendición de papá dios así que lo quiero a todos pendientes lo quiero a todos y a todas muy pendientes a estos pronósticos vamos reventando ese botón de me gusta vamos reventando ese botón de me gusta vamos arriba y suscribiéndonos al canal para que youtube les notifique cada vez que yo publique un nuevo vídeo señores antes de iniciar con estos números quiero recomendarle los países cuba puede jugar estos números panamá puede jugar estos números costa rica hondura venezuela así que pendientes 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 a ese pronóstico número 18 las personas de la lote de nacional nacional pendientes a ese pronóstico número 18 vuelvo a repetir los países que pueden jugar estos números panamá puede jugar estos números hondura puede jugar estos números costa rica el salvador cuba puede jugar estos números pendientes cuba las personas de cuba pueden jugar estos números así que pendientes 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 esté muy pendientes a estos pronósticos esté muy pendientes a estos pronósticos que con la bendición de papá vamos a cantar vamos a iniciar con nuestro primer con nuestro segundo premio perdón número 29 atención a ese premio el día de hoy número 29 atención ese segundo pronóstico las personas de la lotería nueva york atención de la lotería nacional tempranito pendientes a ese segundo premio a ese segundo premio el día de hoy me gusta mucho su al revés de el primer pronóstico que es el número 81 81 atención a ese premio número 81 atención a ese premio número 81 vamos reventando ese botón de me gusta vamos reventando ese botón de me gusta es gratis vamos suscribiéndonos al canal es gratis vamos arriba vamos compartiendo este hermoso video con sus familiares amigos y vecinos vamos arriba vamos arriba vamos arriba así que lo quiero pendientes pendientes mi gente recuerden recuerden que si estos números no le están dando resultados en la lotería de su gusto pues cámbiala porque están dando resultados mis pronósticos así que ya ustedes saben mi gente lo quiero muy pendientes les pido que se queden hasta el final del video porque tengo una tripleta palé súper palé que están bastante fuerte están muy pero muy pero muy pero muy pero muy fuerte así que pendientes 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 vamos a iniciar con nuestro con nuestro tercer premio del día de hoy número 45 número 45 número 45 tercer premio del día de hoy número 45 y 5 pendientes a ese número 45 mi gente lo quiero atentos a ese premio 45 vamos arriba vamos arriba vamos con la fe que con papá dios mediante vamos a cantar bingo le vuelvo a repetir vamos vamos a cantar bingo vamos a iniciar con lo que es palé súper palé palé súper palé palé súper palé cuarenta y cinco ochenta y uno palé súper palé mi gente pendientes a eso palé súper palé cuarenta y cinco ochenta y uno pendientes pendientes a esos tres súper palé súper palé cuarenta y cinco ochenta y uno dieciocho cuarenta y cinco y veintinueve ochenta y uno tripleta ganador tripleta ganador tripleta ganador dieciocho cuarenta y cinco ochenta y uno dieciocho cuarenta y cinco ochenta y uno así que pendientes pendientes a esos números muchas bendiciones para todos recuerden que si no están suscritos al canal pueden suscribirse al canal y activar las campanas de las notificaciones muchas bendiciones recuerden jugarle quiniela a esos números que son bastante importante bendiciones para todos bendiciones vamos reventando el botón de me gusta nos vemos en el próximo vídeo vamos reventando el botón de me gusta vamos reventando el botón de me gusta vamos reventando el botón de me gusta